Cuenta Blue Clavistel le informa que su saldo es insuficiente para realizar esta llamada ¿Pero cómo es ir a cargar ese? Tiene que leer la letra chica Su bolsa de redes libres no es libre para esta... Yo creo que él es una víctima más de la víctima No seas otra víctima Cámbiate al prepago WOM y disfruta de las mejores promociones Además, solo por ser WOM liberamos las redes sociales de todos nuestros clientes hasta fin de mes ¡A lo WOM! ¡Nadie te va más! ¡Espectacular! Todo lo que buscas para tu celular en equipos, marcas y planes está en R-Phone Contrata tu plan en menos de 15 minutos en tiendas Replay y elige la compañía que quieras Samsung Galaxy A21s a un peso con tarjeta Replay Contratando un plan claro de 14.990 pesos mensuales Más marcas, más modelos, más variedad en menos tiempo En R-Phone lo tenemos todo Conrisa Y el nombre de los mandos están a los clientes Losguez gemt ado ¿No? No hay par ect3 ¿Tú te dejó? ¿Tú te dejó un día un mes? ¡Suscríbete!